verticalmente a través de la atmósfera de la Tierra a gran velocidad y es probable que sirvan como conductores entre las cargas positivas y negativas de la atmósfera capaces de provocar rayos. Las toneladas de combustible altamente inflamable que contiene el depósito adosado amplifican el peligro. Por esta razón el Centro Espacial Kennedy dispone de un sistema de detección y predicción sin igual. Comienza con una serie de sensores que rodean la rampa de lanzamiento. Este es el localizador sónico de rayos o SOLO. SOLO es un sistema muy preciso que localiza rayos. Tenemos una antena que detecta campos eléctricos en la unidad y tres o cuatro sensores de truenos. Usando la combinación del campo eléctrico y los sensores de truenos podemos determinar con precisión la localización del impacto del rayo. No podemos permitirnos que uno alcance a la nave o a la plataforma y no saber si ha dañado alguna pieza del equipo. El SOLO nos permitirá buscar el componente dañado antes de que sea demasiado tarde o de que nos lleve una o dos semanas detectar que algo ha fallado. El Centro Espacial Kennedy está situado en una zona comúnmente conocida como la capital de los rayos de Estados Unidos. El centro de Florida. Sus habitantes lo llaman el Callejón de los Rayos. La brisa marina insufla constantemente aire húmedo en las formaciones nubosas cargadas de electricidad. El resultado es un altísimo número de rayos. La decisión de la NASA de instalarse aquí vino motivada por su clima suave durante todo el año y la proximidad del océano Atlántico para la recuperación de los cohetes. La alta incidencia de rayos hizo que tuvieran que ser vigilados creando la necesidad de múltiples estudios sobre la seguridad. Este es el sistema de detección de rayos. Nos ayuda a detectarlos en tres dimensiones. Esta es una de las siete antenas de que disponemos. Es muy importante porque detecta el rayo y lo transmite a través de nuestra antena de microondas junto con los otros seis puntos. A partir del tiempo que tarda el rayo en llegar a cada sistema, podemos calcular exactamente dónde se produjo la descarga en tres dimensiones. Ver el desarrollo de un rayo en tres dimensiones ha supuesto un gran avance en seguridad y economía para el programa espacial. La necesidad de una tecnología tan sofisticada empezó a hacerse evidente en 1969, cuando el Apolo 12 fue alcanzado por un rayo poco después de su lanzamiento. Afortunadamente, ese incidente solo originó insignificantes problemas eléctricos y el vuelo fue un éxito. Pero en 1987 otro rayo le resultó bastante más costoso a la NASA. Alcanzó al cohete Atlas y a un satélite de comunicaciones. Aquello le costó a la NASA más de 100 millones de dólares. En aquel momento nació la necesidad de detectar en tres dimensiones los rayos intranubes y nube suelo. Con la detección en tres dimensiones no aparecen en las pantallas del ordenador como destellos únicos, sino como cientos de miles de puntos dentro de cada destello. Esto proporciona a los meteorólogos una visión de las cargas eléctricas de la atmósfera en horizontal y en vertical. No solo donde caen los rayos a tierra, sino donde se forman a gran altitud. Usamos esa información para avisar a todo el mundo de que deje de trabajar y se ponga a cubierto, de que tomen medidas protectoras antes de que el primer rayo nube suelo caiga en el Centro Espacial Kennedy. Para hacernos una idea de la frecuencia con la que ocurre, diré que en el centro impactan anualmente unos 20 rayos por kilómetro cuadrado. Es un gran peligro para todas nuestras actividades. Las condiciones atmosféricas y electroestáticas son muy cambiantes en la zona del centro espacial, por lo que la frecuencia de impacto es cuatro veces mayor que en cualquier ciudad de Estados Unidos. Los científicos de la NASA deben estar muy atentos. Aquí controlamos el radar. Esto nos permite hacer fotos cada dos minutos y medio, lo más rápido que podemos, para escanear el volumen de la atmósfera. Podemos determinar qué está pasando, en qué dirección y hacia dónde. Lo usamos para determinar la configuración inicial de la actividad de la tormenta, dónde se está formando la distancia y su desplazamiento. La información de los sistemas SOLO y LDAR se complementan con los datos enviados por las estaciones de radar de todo el mundo. Esta información es introducida en los ordenadores y analizada en el Centro de Control Meteorológico del Ejército del Aire, en Cabo Cañaveral. Cuando estos valores alcanzan un cierto nivel o mantienen una altura determinada en la atmósfera durante un cierto tiempo, podemos determinar si caerán rayos en esa franja de tiempo. Cuando aumentan en formaciones más altas durante periodos prolongados, sabemos cuándo van a caer rayos nube-suelo. Con este sistema, también podemos predecir la caída de un rayo antes de que ocurra. Finalmente, los complejos datos proporcionados por los sensores, instrumentos y ordenadores se resumen en una sola pantalla. Las condiciones meteorológicas tienen que estar en verde para que el transbordador espacial pueda despegar. Contamos con un equipo de expertos que interpretan estos criterios. Nos ayudan a protegernos de los rayos. Cuando se produce el lanzamiento, las condiciones atmosféricas son las adecuadas. Nos mantienen a salvo. Hace que el lanzamiento sea seguro. La posibilidad de que un transbordador espacial sea alcanzado por un rayo se considera extremadamente peligrosa y potencialmente desastrosa. Pero puede que llegue un día en que resulte conveniente que caigan rayos. Los científicos ya están a la vanguardia de lo que puede ser el siguiente gran avance en el estudio de este fenómeno. El progreso que se ha experimentado en la comprensión, detección y predicción de los rayos es increíble. Los avances científicos han afectado positivamente a nuestra capacidad de viajar, trabajar y jugar de forma más segura. Pero todos estos logros son el resultado del deseo de detectarlos y de predecir dónde va a caer el siguiente. ¿Será conveniente y posible algún día controlar los rayos? ¿Hacer que descarguen cuando queramos? En este laboratorio de la Universidad de Nuevo México, el estudiante de posgrado, Hens Schwartz, trabaja bajo la atenta mirada del doctor Jean-Claude Diels, profesor de física, astronomía e ingeniería eléctrica. Un perfecto currículum para el vanguardista trabajo que se lleva a cabo en estas instalaciones. Diels y Schwartz quieren encontrar un modo de controlar los rayos. Más concretamente, de disparar la liberación de energía en un entorno muy cargado, cuando sea el momento idóneo para el hombre, no para la naturaleza. Este espejo láser recibe el nombre de espejo final. Refleja un 100%. El rayo pasa por este prisma, este otro, un espejo, un amplificador, otro espejo y este espejo. Este es el primer rayo láser que hemos creado. Las aplicaciones prácticas podrían incluir provocar rayos a las 8.45 de la mañana para disipar la energía de las nubes que pasan sobre un transbordador espacial cuyo lanzamiento está programado para las 9. O a otro nivel, provocar rayos en las nubes que cubren un estadio de fútbol para que la atmósfera se quede sin ningún poder destructivo antes de que comience un partido. El diseño de este sistema de activación de rayos está construido en base a la luz láser. Aunque el proceso es complejo. Disparar continuamente a una nube es mucho más factible que, por ejemplo, lanzar cohetes activadores de rayos. Ok, Jeremy, voy a empezar a encargar. Ok. El sistema sería transportable a otros lugares. El Dr. Diels espera disponer algún día de un pequeño tráiler con una versión del láser que se podría apuntar a las formaciones nubosas que necesitarán ser controladas. También le interesa la capacidad del láser para avanzar en el estudio de los rayos. Nos permitirá estudiarlos mucho mejor, porque ahora tenemos un modo de producirlos, de activarlos, de dispararlos en una nube. Tendremos un modo de ver lo que ocurre después de muchas descargas. Se recargarán en poco tiempo, salen de la parte superior de la nube para recargarse o del fondo. Se pueden acometer muchos experimentos y hacer una ciencia más activa en vez de mera observación. Puede parecer exagerado, pero Hans Schwartz está convencido de su validez. Cree que las aplicaciones prácticas son prometedoras si encuentran la financiación necesaria. Se necesitarían unos cuantos millones de dólares para construir un sistema portátil con suficiente potencia para hacer pruebas de campo. Pero el enfoque es muy prometedor. Podría ser una gran herramienta de futuro para aeropuertos, centros espaciales o campos de golf. Es una tecnología que puede llegar en el futuro si algún visionario se anima a invertir en ella. Pero en realidad es la motivación de Diels lo que puede hacer despegar todo el proceso. Hace un par de meses un rayo me alcanzó en un avión pequeño. Y quiero venganza. Él es de para el futuro a los amantes de los rayos. Depende de cada punto de vista. Los que están a la vanguardia de la detección ven muchas mejoras futuras. Pero con grandes retos. No creo que podamos decir dónde va a caer un rayo. Hay demasiadas variables implicadas. Los efectos de la naturaleza son demasiado dinámicos y aleatorios. No creo que podamos detectar dónde. Pero sí las probabilidades de que sea en una zona determinada. Los implicados en la industria de la detección solo ven progresos y mejoras que ya han empezado a utilizar. Tenemos luces estroboscópicas en todos los postes. Fue algo que iniciamos en Park Ridge. Pensamos que sería una buena idea que las luces permanecieran encendidas después de que sonara la sirena. Así, si llega alguien, sabrá que el campo está cerrado porque hay una alerta. Los implicados en el tratamiento de las víctimas se centran en lo que parece una creciente concienciación sobre las medidas de seguridad. Por ejemplo, la Liga Nacional de Atletas ha aceptado las medidas de seguridad y ahora evacúan los estadios cuando hay tormenta. Existe una mayor concienciación sobre los peligros de los rayos y las consecuencias que pueden llegar a tener. Los que no estamos implicados en esta ciencia necesitamos que nos recuerden una sencilla pero importante pauta de seguridad. Cuando hay tormenta, nuestro instinto natural es evitar mojarnos. Pero nuestra prioridad debe ser evitar ser alcanzados por un rayo. La elección del refugio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los expertos recomiendan encontrar un edificio sólido o un vehículo con el techo de metal para esperar a que escape. Si no hay ningún refugio, recomiendan ponerse en cuclillas sobre las puntas de los pies. Eso disminuye nuestro perfil vertical y el contacto con el suelo. Cuando cae un rayo debemos recordar que tenemos el poder para responsabilizarnos de nuestro destino. Dentro de un lugar seguro y cerrado, podemos sentarnos a admirar el espectáculo, con un poco de miedo y unas gotas de emoción. El mismo fenómeno natural que cautivó a Benjamin Franklin nos sigue fascinando hoy. Hay algo reconfortante al saber que en un mundo con una tecnología meteorológica en constante cambio, las maravillas de la naturaleza que la motivan siguen produciendo el mismo espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!